Las comunas de Los Reartes y Villa Ciudad Parque a través de sus direcciones de cultura y deporte organizaron de manera conjunta la primera edición de la Maratón Río Los Reartes. El circuito de Cross partió del casco histórico de Los Reartes hasta el arco de Villa Ciudad Parque con dos distancias, 6 y 15 kilómetros. Comenzó a las 15 y 30 donde en la línea de largada se encontraban atletas provenientes tanto de Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero, Santa Rosa, entre otras ciudades y destacar un número grande de corredores del Villa General Belgrano Trail Running Team. En la distancia de 6 kilómetros participó Carola Barbarello, ganando el cuarto puesto en General Damas, Gabriela García, quinto lugar, Arianna Toranzo, sexto, Analia Quevedo, séptimo puesto, Agustina Toranzo, octavo y Victoria Ramos, el décimo segundo puesto. Y en los 6 kilómetros caballeros se impuso Julio Bravo. En la distancia de 15 kilómetros participaron Gustavo Salvatierra quien logró el segundo puesto en su categoría de 40 a 44 años. Paula Oviedo obtuvo el segundo lugar en su categoría de 30 a 34 años. Virginia Zimmerman logró el primer puesto en su categoría de 50 a 54 años. Julián Machado el quinto lugar en su categoría de 30 a 34 años. También participaron de los 15 kilómetros. Rolf Eder logrando el cuarto puesto en su categoría de 50 a 54 años. José Ramos logró el séptimo puesto en su categoría de 30 a 34 años. Camila Ponce logró el segundo puesto en la categoría de 15 a 19 años. Y en los 15 kilómetros categoría 60 y más ganó Jorge Firpo. Los más pequeñitos en los 800 metros hasta 10 años, el décimo puesto para Valentino Negri. El segundo lugar para Guillermina Ferreira. y Malena Negri, el octavo puesto. 800 metros de 11 a 14 años, el primer lugar para Ramiro Bazán y el cuarto lugar para Joaquín Cuello.